Valió verga, valió verga ya Sí, vamos a rocher ya Ah, se me tiraba, es que el otro ahí ¿Dónde está el otro? Aquí conmigo Buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Mira, se cae el de enfrente Tú tienes la zona para... ¿Dónde está? En el árbol, ¿no? Ahí está, abajo de ti ¿Lo viste? ¿A tu izquierda? ¿A la izquierda? Oooooooh Sí, mía Esa escopeta, pey, es muy buena Si no...